Pascua, viernes de la tercera semana. Continuamos nuestra lectura de fragmentos de la Guía de Pecadores de Fray Luis de Granada. Estamos en el capítulo 15 de la segunda parte del segundo libro. El autor nos habla del cultivo de la virtud en nuestras propias personas y en esta sección se refiere a la educación y reforma de nuestro propio cuerpo. Prosiguiendo lo que pertenece a la reforma del cuerpo, lo que principalmente para esto sirve es tratarlo con rigor y aspereza, no con regalos ni blandura. Porque así como la carne muerta se conserva con la mirra, que es amarguísima, sin la cual luego sea pronto, se daña e hinche de gusanos, así también está nuestra carne, con regalos y blandura, se corrompe y se hinche de vicios y con el rigor y aspereza se conserva en toda virtud. Pues para esto nos conviene aquí tratar de la abstinencia, porque esta es una de las principales virtudes que se presuponen para alcanzar las otras virtudes y ella es en sí muy dificultosa de alcanzar por la contradicción y repugnancia que tiene nuestra naturaleza corrupta. Y aunque lo arriba dicho contra la gula bastaba para entender la condición y valor de la abstinencia, pues conocido un contrario se conoce el otro, pero todavía para mayor luz de esta doctrina será bien tratar de ella a por sí, declarando así el uso y plática de ella como los medios por dos se alcanza. Comenzando pues por la disciplina y modestia que se debe guardar en la mesa, esta nos enseña muy particularmente el Espíritu Santo en el Eclesiástico por estas palabras. 1. Usa como hombre templado de las cosas que te ponen delante porque no seas aborrecido de los hombres si te vieren comer desordenadamente. 2. Y acaba primero que los otros porque así lo pide la orden y disciplina de la templanza. 3. Y si estás asentado en medio de otros muchos, no seas tú el primero que pongas mano en el plato ni pidas de beber primero. Por cierto, muy convenientes reglas son estas para la vida mortal y dignas de aquel Señor que todas las cosas hizo con suma, orden y concierto y así quiere también que nosotros las hagamos. Esta misma disciplina nos enseña a San Bernardo por estas palabras. En el comer habemos de tener cuenta con el modo, con el tiempo y con la cantidad y calidad de los manjares. El modo, ha de ser, que no derrame el hombre todos sus sentidos sobre la comida. El tiempo, que no anticipe la hora ordinaria de comer. Y la calidad, que contentándose con lo que los otros comen, no quiera otras particularidades ni delicadezas, si no fuere por evidente necesidad. Esta es la regla que nos da en pocas palabras este santo. Y no es muy diferente la que nos da San Gregorio en sus morales diciendo, abstinencia es la que no anticipa a la hora de comer, como hizo Jonatán cuando comió el panal de miel. Ni tampoco desea manjares apetitosos, como hicieron los hijos de Israel en el desierto codiciando los manjares de Egipto. Ni quiere guisados, curiosamente aparejados, como los querían los hijos de Elí. Ni come hasta más no poder, como hacían los de Sodoma. Ni con demasiado gusto y apetito, de la manera que comió Esaú, la escudilla de lentejas, por la cual vendió su mayorazgo. Hasta aquí son palabras de San Gregorio, en las cuales brevemente comprende muchas cosas y las acompaña con muy convenientes ejemplos. Pero más copiosamente trata esta materia, Hugo de San Víctor, el cual en el libro de la disciplina de los monjes, enseña la que debemos tener en el comer por estas palabras. En dos cosas, dice él, se ha de guardar la disciplina y modestia en el comer. Conviene saber, en la comida y en el que la come. Porque el que come, ha de procurar tener modestia en el callar y en el mirar y en la compostura del cuerpo, para que enfrene su lengua de toda parlería y abstenga sus ojos de mirar a todas partes y tenga todos los otros miembros y sentidos compuestos y quietos. Porque algunos hay, que cuando se asientan a la mesa, descubren el apetito de la gula y la destemplanza de su ánimo, y con una desasosegada inquietud de los miembros, menean la cabeza, arremangan los brazos, levantan las manos en alto. Y como si hubiesen ellos solos de tragarse toda la mesa, así verás en ellos unos acometimientos y meneos que, no sin grave fealdad, están descubriendo la agonía y hambre del comer. Y estando asentados en un mismo lugar, con los ojos y con las manos, lo andan todo. Y así, en un mismo tiempo, piden el vino, parten el pan y revuelven los platos. Y como el capitán, ¿qué quiere? Combatir una fortaleza. Así ellos están como dudando por qué parte acometerán este combate, porque por todas partes querrían entrar. Todas estas fealdades ha de evitar el que come en su propia persona. Más en la comida conviene mirar lo que come y la manera de comer, como ya está declarado. Y aunque en todo tiempo sea necesario llegarse a la mesa con toda esta preparación, pero mucho más cuando hay hambre. Y aún mucho más cuando la delicadeza y precio de los manjares despiertan el apetito del comer. Porque en este caso, son mayores los incentivos de la gula por la buena disposición del órgano del gusto y por la excelencia del objeto. Mire pues el hombre con atención en este tiempo, no le haga creer la gula que tiene hambre para comer y mesa y manteles. Porque por esta causa dijo muy bien San Juan Clímaco que la gula era hipocresía del vientre, porque al principio de la comida finge que tiene más hambre de la que en hecho de verdad tiene. Y así le parece que todo lo ha de tragar. Lo cual de ahí a poco se ve que era engaño, pues con mucho menos queda el hombre satisfecho. Para remedio de esto, piense, cuando se asienta a la mesa, que como dice muy bien un filósofo, tiene ahí dos huéspedes a que ha de proveer, conviene saber el cuerpo y el espíritu. Al cuerpo ha de proveer de su mantenimiento dándole lo necesario, y al espíritu del suyo, dándoselo con aquella composición y modestia que piden las leyes de la templanza. Porque esto es hacer virtud, la cual es pasto y mantenimiento del ánima.